Buenos días amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy les vamos a mostrar el armado completo de un inflador Agribam y un R2-800 de madera, un retarge, que estamos enviando un equipo completo a San Luis. Y queremos mostrarles de modo tutorial, cómo se arma el inflador, cómo colocamos los balines en el cargador, cómo lo inflamos, técnicas de inflado, que eso es muy positivo para quienes inician en el mundo de lo que son los rifles PCP. Así que bueno, aquí con Santi vamos a avanzar a mostrarles con detalle todo el proceso. ¿Cómo están? Bueno, vamos a mostrar que son preguntas habituales que nos hacen, cómo armar estas cosas, cómo emplear los rifles y cómo llenar los cargadores. Los aeros vienen todos desarmados. Vamos a colocar tres tornillos, esto tampoco es cosa de otro mundo, ¿no? Nos trae tres tornillitos, los dos chicos son para la base, la ponemos siempre en contra de la posición del manómetro. Está ahí todo el inflador, las llaves allen, todo. Ajustamos ahí, ajustamos ahí, listo. Ya no quedó con la base puesta. Un millo grandote, pasame la caja, ¿eh? Ahí para el mango. Te encaja ahí. Y va este. No, está ahí todo sencillito. Observen la forma de ajustar. Nada es con muchísima presión. A la manguera. Ahora la incorpora ahora con un acople rápido ya. Van a estar rojada acá. Todo lo que presione trabaja con sello. Acá adentro hay un sellito blanco. Eso se ajusta y se amolda al tope. Entonces no tenemos pérdida de aire. Esto se ajusta todo hasta que... Pérdemelo. Ahí está. Decía que se ajusta... No, no se ajusta a morir. Se ajusta ahí. Agarramos una pulsiana. Le damos un chiquitito ahí. Ahí hizo tope sin hacerle mucha fuerza. Y ahí ya está. Ahí ya está laburando el sello. Ahí no va a tener pérdidas, nada. Como mucho habrá sido un poquito más de cuarta vuelta. No más de eso. Bueno, ahí estaría ya listo el inflador para usar. Muy bien. Otra pregunta muy habitual es... ¿Cómo se cargan los cargadores? Bueno, si bien en este caso desde este modelo... Pero la mayoría de los cargadores del mercado son bastante similares. Este nos trae una flechita hacia arriba. Lo vamos a llevar. Completamos la vuelta. Y este traba solo. Ponemos el dedo del otro lado. Para que no pase de largo el balín. Y el balín lo metemos de punta hacia abajo. Lo metemos ahí. Y ahora lo volvemos. Ahí ya quedó trabado. Quedó trabado el mecanismo y así va a trabajar volviendo. Completamos toda la vuelta llenando. Vamos a ver si este pasa. Y así esto. Este sería el empujabalín, ¿no? ¿Ven cómo se van posicionando solitos? Así trabaja. Sencillito también. Bueno, ahora vamos a colocar el inflador. Como para inflarlo. Si querés apoyarlo en el piso. Como verán, todo es muy sencillo. Pero hay que tener ciertos cuidados. Bueno, en este caso el derredo. Lo más normal es que traigan un pico de carga. Que se introduzca en el rifle. Este modelito está muy bueno. Ya trae el pico incorporado al depósito. Entonces no lo vamos a perder nunca. Y nunca vamos a tener problemas con los boring. De acá. Ya está incorporado al depósito. Ponemos el rifle ahí. El acoplo rápido. Tiramos hacia atrás. Tiramos hacia atrás. Le damos bien hasta el fondo. Y tiramos hacia adelante. Después lo importante. En el inflador. Esto es para despresurizar. La ruedita de esto. ¿Se ve bien ahí? Sí. Nosotros la vamos a cerrar. Está bastante justo en este. ¿Se vino cerrada? Sí. Vino cerrada. La vamos a cerrar para inflar. La cerramos. Este filtro de humedad también. Que nos da esta ranura. Así es como está ahora. Va a dar todo el caudal del inflador. Si la ponemos así. Se va a aliviar un poco. Pero va a alargar menos aire también. ¿Para qué sirve esa ranura? Para que se aliviane el inflado. Claro, para que se aliviane el inflado. Pero también nos va a tirar menos caudal de aire. Así que yo recomiendo usarlo así. Bueno, ahora vamos a ver que. Las presiones se igualan rápido. Y está liganito. Porque lo que está haciendo es igualar la presión del inflador con la del rifle. La vez que llegamos a igualar las presiones. Ahí está. Ahí empieza el inflado. Este estaba en 180 bares. Y le mostramos la técnica como es. Esto es muy importante. Ahora, si nosotros queremos darle solamente con los brazos, no va a rebotar y nos vamos a cansar enseguida. Tengo que llevar hacia abajo y soltar las rodillas. Cuando tiramos el total de los brazos, soltamos las rodillas. Y el recorrido tiene que ser completo del inflador. Y lento. Acá no vas a inflar más rápido si lo haces rapidísimo al bombeo. ¿Bien? Desconectalo. ¿Cómo se procede para desconectarlo? Una vez que lo llenamos al rifle, esperamos que está lleno. Abrimos la válvula. Es muy importante acordarte de eso. Abrir la válvula. Porque si intentas desconectar primero desde acá, vienen los problemas. Tiramos para atrás, sacamos. Y listo. Mostramos cómo ponemos el cargador. Cargada. Este tiene el cargador sistema Sibelever. Tiramos hacia atrás. Viene con una coguita monotiro. El cargador va. La muesca que tiene acá no la podemos errar porque encaja en el caño. Ahí se tope. Ahí ya está. Ahora no va a entrar porque no tiene balines. Pero eso sería sencillito también. Recomendación que siempre realizamos. Todos los repuestos en materia de orrim de los infladores, déjenlo en la caja de los infladores. Y los repuestos, los orrim que traen los rifles, déjenlo en la caja de los rifles. No los mezclen. Porque los van a necesitar. ¿Algún otro consejo, Santi? No, aparte de eso, cualquier otra consulta nos escriben a los números en WhatsApp y lo resolvemos. Muchas gracias. Hasta la próxima.